Oye viejo, mire la posición que le voy a poner, si usted no puede hacerlo, quédese sentado viéndonos Y si te aparte tu madre, qué cabrón, a huevo que sí puedo yo también Vamos a ver Ah cabrón, pero si es el famosísimo monkey, esa yo la inventé en el año de 1974